hola hola mis chicas cómo están bienvenidas a un vídeo más de atuendo y perfume mis amigas les saludo el día 12 de abril domingo de resurrección y les cuento que aunque no es el día que estoy grabando el vídeo les quiero compartir un poquito de lo que es este día para mí domingo de resurrección domingo de pascua es un día chicas que nosotros recordamos los que somos cristianos o tenemos la misma fe creemos en el señor jesucristo pues lo recordamos bastante bastante bonito porque es un día de triunfo es un día de gloria yo les quiero decir que el domingo de resurrección para nosotros los cristianos pues está basado casi en lo que es la palabra de dios que si cristo no hubiera resucitado van a sería nuestra fe así es que es un día que siempre espero en el año mis chicas de hecho me compro mi vestido para este día para recordarlo para ir a la iglesia para alabar al señor y darle gracias por el sacrificio que hizo porque sin ese sacrificio pues no fuéramos salvos los que hemos puesto nuestra fe en el verdad no me pude poner chicas el vestido que que ya tenía para este año por lo que estamos pasando ustedes saben pero igual me puse un vestido que usted no sé si dos años atrás en un domingo de resurrección y pues aquí se los quiero mostrar todavía no tenía el canal así es que por lo menos pues lo pueden ver en este atuendo ya después más adelante me estaré poniendo el otro vestido que que tenía previsto para este día ok solamente les quería compartir un poquitito mis amigas de de lo que es para mí este gran día porque para mí este día lo es todo chicas aquí nuestro señor demostró que la tumba no lo encerró que resucitó que no está no está en no está muerto chicas él está vivo y si hemos creído en él nosotros también viviremos con él por ahí ande isabel y lulu llorando si las oyen pues es que quieren entrar e isabella quiere entrar aquí donde estoy yo chicas bueno mira les cuento que el día de hoy vamos con bastante flores no sé si esto va a captar bien a ver por aquí es un vestido chicas que tiene como como lancitos no no son los lancitos que es estos chicas no sé cómo se dice está esta telita pero bueno es pegadito de la parte de arriba y va haciendo un corte como corte de princesa más para abajo se va ampliando miren tiene unas flores en color anaranjadito es con blanco y tiene como unos colores entre verdecitos grisecitos no sé si los logran apreciar y pues lo estoy combinando con unas zapatillas de aldo chicas estas zapatillas si son nuevas son la primera vez que me las pongo para estar pues aquí en casa miren no sé si se va a poder ver ahí en la parte de atrás chicas trae una plaquita no creo que se logre ver que dice algo y está muy muy linda y todo lo que es los zapatos de aldo me gustan bastante así se ve el vestido de cuerpo completo tiene un cinto y atrás se ve yo me lo puse un moñito por aquí como les digo es de falda bien bien ancha de corte princesa y en la parte de arriba es bastante pegadito ahora me voy a acercar para que lo puedan ver lo que es así despacito para irse los pasando la cámara ok como les digo esto como corrugadito lancito no sé cómo se diga chicas y hace así el corte lo voy bajando para que puedan ver más de cerquita y aprecien los colores ok y ahí vamos ahí vamos cuéntenme ustedes que hacen este domingo de resurrección yo sé que muchas familias pues en estos momentos no vamos a poder hacerlo pero yo sé que muchas familias se van al parque hacen carne asada pues tienen como un picnic con su familia recuerdan pues lo que es la muerte y resurrección del señor jesucristo y a mí me gusta pues ir a la iglesia primeramente bien tempranito y ya luego si nos juntamos con con hermanos de la iglesia o con familia a festejar lo que es este día chicas a recordar más bien ya con conmomerar chicas no sé si estoy diciendo esa palabra bien pero bueno miren les enseño mi bolsa que la tengo por aquí de una vez es esta bolsita es también de aldo chicas la compré junto con los zapatos y la compré en ross chicas todo lo que traigo puesto y disculpen que repito tanto chicas casi siempre lo compro en ross mis amigas para cuando me pregunten a ver voy a poner la cámara a la bolsa para que la puedan ver de ahí creo que no se puede ver bien tal vez se las enseña de frente otra vez pero a ver aquí tiene como como triángulos en la parte esta y por acá trae su respectiva plaquita que dice algo también ahí y bueno mis amigas todo como les dije lo compro en ross este vestidos de ross pero ya tengo como tres años con él la bolsa también los zapatos así es que por si se preguntan de dónde me he visto chicas la mayor parte es de la tienda de ross pero por supuesto todo esto lo compré cuando todavía está abierto y todo estaba mejor chicas así es que ahora sí ya esto se alargó bastante la parte de del atuendo de enfrente por lo que les estaba comentando bueno ahora sí voy a voltear la cámara para que puedan ver un poquito el disque peinado que me dice hoy chicas ok nos vemos en un momentito y ahora sí mis amigas ya estamos de frente para enseñarles un poquito más lo que traigo el día de hoy les cuento que con los colores del vestido mis amigas estoy combinando este collar a la mejor está un poquito grande díganme ustedes qué les parece con estos aretitos que son sus compañeros el día de hoy traigo puesto igual base contorno iluminador rubor ya ustedes saben lo mismo que me pongo y pues también el día de hoy intenté chicas ok intenté peinarme siento que el pelo recogido me queda algo diferente aunque ustedes me dijeron en el otro vídeo que les gustó cómo se veía pero esta vez sí lo traigo más recogido ahorita me voy a estar volteando en la parte de atrás para enseñarles pero primero chicas les enseño que traigo esta pulsera también de los de los mismos colores si ven y estos anillos en esta mano estos anillos aquí y nada por aquí hoy no traigo reloj estoy haciendo un poco más sencilla porque ya el collar es bastante grande y esto de aquí del vestido como vieron ahorita que todavía chicas sigo sin saber cómo se llama no sé si son holanes o si es no más la telita así arrugadita no sé chicas ya si ustedes saben me dejan saber cómo se le llama a este tipo de de telita o de cuello o como gusten si ven le da la vuelta a todo lo que es el vestido en la parte de atrás y bueno ya de una vez les trato de enseñar mi peinado chicas no sé si por ahí se va a ver es no más como el como el pelo por acá por adentro lo traté de meter se me andaban saliendo algunos algunos pelitos por esta parte pero pues ahí intenté chicas ponérmelo con fijador o con spray no sé si se quisieron quedar o todavía andan de rebeldes por ahí saliéndose como la mamá no es cierto chicas bueno el día de hoy traigo un labial que es un color que les platiqué yo que puede jugarnos una mala pasada siento que estos colores hacen que los dientes se nos vean más amarillos si siento yo que si se me ven así entonces no me gustan mucho estos colores mis amigas pero lo estoy combinando pues con lo que es los colores del vestido así es que solo por hoy trataré de no sonreír solamente así pero bueno les voy a enseñar el color del labial y de qué marca es este es revlon chicas y es el ultra high este perdón y es un color mate pero no se siente tan tan seco en los labios de hecho se siente como como cremosito no se siente reseco y el color mis amigas es el 620 flirtación o flirtación no sé chicas se lo voy a dejar escrito por aquí ok pero es este colorcito de por aquí y bueno ahora sí les voy a enseñar la bolsa porque de frente se me hace que no la pudieron ver bien rapidito nomás mis amigas es una bolsa bien sencilla miren de de aldo ya les dije blanca y tiene aquí la plaquita de aldo es una sola una sola bolsa de hecho mis amigas está nueva no la he gustado miren aquí pueden ver que todavía tiene el papel y tiene su base aquí adentro solamente me la traje para hacer la combinación esta la compré junto con los zapatos en ros como les dije de frente y no estaban juntas yo las encontré por separado la bolsa en su lugar y los zapatos donde van pero me pareció que es que hacían un bonito match o un bonito par ok entonces esta es la bolsita y pues bueno ya les enseñe todo me parece que ahora mis amigas vamos a pasar al perfume y les voy a explicar que esta vez voy a estar complaciendo a otra amiguita déjenme tomar el librito para decir su nombre ella me pidió chicas el perfume grow on now forever y se llama susana guerra susana un beso ya me manché aquí los dedos un abrazo y espero que te guste este vídeo y el atuendo que le puse a este perfumito que tú me pediste ok es de la casa elisa y aquí lo tengo miren chicas se los muestro no sé si la cámara está captando hasta acá y que creen mis amigas casualidad que esos petalitos de por aquí y ese colorcito tan hermoso me queda al atuendo del día de hoy pues entre casualidad y no chicas porque yo ya había pensado en usar este vestido puesto que no voy a salir a ningún lado y ya lo ya lo había usado antes pero buscando entre los perfumes para ver a quien con placer o con que se me antojaba pues me encontré con esta petición y dije perfecto petalitos de este color coral como son las flores como son los accesorios así es que pienso que me va perfecto este es un perfumito chicas también perfecto para esta época porque es cítrico afrutado y también tiene pachuli y almizcle de fondo tiene rosa tiene frambuesa muy destacable entre sus notas tiene almendras chicas aunque yo no lo noto tan almendrado como lo son sus hermanos de girl now y girl now shine que son los otros dos anteriores este es más para verano mis amigas este es un floral frutal a esa casa pertenece no sé por qué no lo saqué en los perfumes de florales frutales ya ven ustedes que cuando tenemos bastante perfumes a veces se nos pasan algunos que decimos por qué no lo saqué en este vídeo pues esto me pasó con este perfumito bueno chicas vamos a empezar a aplicarlo ya porque estos vídeos se hacen bastante largos con tanto hablar y hablar de parte mía por supuesto no bueno vamos a empezar hoy no nos tenemos que levantar el cabello porque de hecho ya está levantadito para mí ni me voy a ay qué rico ni me voy a poner chicas en el cabello a menos que me ponga pues si me voy a poner aquí en la siento que no me está captando la cámara chicas adivinen a cuál me recuerda este perfume no tiene que ver nada nada con algún perfume floral frutal me recuerda mucho chicas a la zapatilla de carolina herrera y grow good girl porque este es grow now se se parecen en el nombre saben por qué chicas le siento como un dulce de leche a este perfume no sé por qué pero es en la versión leyer a la zapatilla que me recuerda no lo original y la versión leyer tiene tiene algo de leche o dulce de leche si no me equivoco y este perfume lo siento muy muy parecido no sé si son mis impresiones cuéntenme me estoy levantando el vestido para echarme las piernas chicas cuéntenme ustedes si si tienen esos dos perfumes por favor vayan y y huélenlos y díganme si se le parece o si yo estoy un poquito loquita chicas suele suceder a veces nuestro olfato confunde las aromas y a mí me ha pasado así es que por eso necesito que ustedes me ayuden y me aclaren esta duda bueno un poquito más por aquí ya no sé cuántas llevamos y un poquito más ay qué rico chicas huele delicioso se le destaca bastante la nota de la frambuesa también y cuál otra cuál otra el pachuli de fondo la rosa también chicas bueno ya ahora sí mis amigas vamos a terminar con este vídeo y pues espero que les haya gustado espero que lo hayan disfrutado yo les digo que una fragancia siempre será su complemento perfecto su complemento ideal pero su verdadera belleza está en ser ustedes mismas a donde quiera que vayan mis amigas que pasen un hermoso domingo aún en sus casas con sus familias a diviértanse lean la palabra de dios platiquen jueguen lo que ustedes quieran pero pasen un hermoso domingo y nosotros nos vemos en el próximo vídeo bye amigas